Y este es un exclusivo más de Alex Rivera, el infamoso Sérfi y todos los infamosos Lombardo Otra vez fue, somos un perfil ¡Ándale! Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mira que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Si me quieres ver llorar 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 Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar 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 Si me quieres ver llorar